especializada. Vamos a escuchar entonces a la magistrada Margarita Salcedo. Vamos a pasar a la acreditación, señor fiscal, adelante. Muy buenas tardes. ...acusado o patrocinado acusado presente. En representación del equipo especial de fiscales, me presento ante usted, José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial titular. Bien, abogado del señor Alejandro Toledo. Señora magistrada, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor fiscal. José Roberto Zurriva de Neira, registro del Colegio Abogado de Lima 28073, defensa técnica del señor Alejandro Toledo Manrique. Bien, señor Alejandro Toledo, su nombre completo y su DNI. Buenas tardes, magistrada. Alejandro Toledo Manrique, DNI 0877-4976. Muchas gracias. Bien, tome asiento. El objeto de esta audiencia es para acreditar al detenido que ha sido puesto a disposición de esta judicatura, por el Ministerio Público y también por la Policía Especializada. Bien, siendo así, vamos a proceder primero a la lectura de sus derechos. Conforme le dispone nuestra norma procesal penal en el artículo 71, señor Alejandro Toledo Manrique, usted tiene derechos. El primer derecho es conocer, ¿no?, cuáles son los cargos que se le atribuye en el proceso. En el expediente 16-2017 se le sigue proceso penal por el delito de tráfico de influencias y también por el delito de lavado de activos. El mismo que se encuentra en estos momentos en etapa de control de acusación. También usted tiene derecho a ser asistido por un abogado en cuanta declaración tenga que brindar en el proceso. Asimismo, en cuanta diligencia se le convoque. Tiene derecho legítimo a su derecho de defensa, ¿no? También tiene derecho a que no se emplee en contra de usted medios coactivos, intimidatorios, contrarios a su dignidad. Y también tiene derecho a ser examinado por un médico legista. Bien, también le vamos a poner en conocimiento en este acto de que el primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó en su contra la resolución número 2 de fecha 9 de febrero del año 2017 de prisión preventiva por 18 meses. Bien, seguidamente vamos a proceder a lo que es su identificación. Conforme a la ficha de RENIEC y también conforme a los documentos que obran en actuados. Bien, señor Alejandro Toledo, necesitamos que usted nos indique expresamente sus datos exactos, sus nombres y apellidos. A él. Alejandro Toledo, necesitamos que usted nos indique expresamente sus datos exactos, sus nombres y apellidos. Alejandro Toledo, ¿no? Alejandro Toledo, ¿no? D. NI 0877-4976. Fecha de nacimiento. Veintiocho de marzo, mil novecientos cuarenta y cinco. Padres Margarita Manrique Matienzo Anatolio Toledo Campos Estado Civil Casado Domicilio Monterrico El Perú Los Olivos 1.800 1, perdóneme, 1.85 Camacho Ocupación que venía desempeñando Soy un profesor universitario en el área de economía y educación internacional En la universidad de Stanford Actualmente Me encuentro jubilado ¿Ha pasado usted médico legista? ¿Cuál es su estado de salud? ¿No puede indicar? He pasado el examen médico legista esta mañana Bien ¿No puede indicar que no se puede decir? No.